Díganos un poco de tu experiencia, de esta gran experiencia que nos compartiste el día de hoy. Pues la verdad muy contento, muy agradecido ahí con el PIB y con el gobierno por haber organizado esta charla, la verdad pues siempre que es una parte de mi misión en la vida tratar de pues contar un poco mi historia en lo que es en el deporte, todo lo que trato de ayudar allá en Guatemala y pues contarles un poco de eso para tratar de pues motivar a las personas a veces, es importante que creamos que podamos hacer las cosas, que los límites están en la mente, entonces la verdad que muy contento, se llenó el auditorio, la gente estuvo muy receptiva poniendo atención, la verdad es que contento, la verdad de estar por acá. Acabas de decir algo muy importante, que también abordaste durante la conferencia, que es que los límites están en la mente, ¿cómo podríamos aconsejar a las personas que se van a ver en nuestro video para que siempre piensen de eso? Sí, yo sé que al principio puede ser algo difícil, como pues también lo menciona en la charla, al final vamos a tener diferentes obstáculos, diferentes problemas, pero si nosotros creemos que podemos llegar a algo muy corto, muy poco, pues lo vamos a lograr, pero no es algo que es lo que queremos, entonces proponemos que los límites estén un poco más dejanos, pero siempre con determinación, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues vamos a lograr hacerlo, no caernos con los obstáculos o los problemas, siempre van a tener un lado positivo, los problemas, por algo pasan las cosas, entonces tratar de luchar por eso y siempre con una misión, con algo que nos gusta, les digo yo siempre, con algo que nos apasiona hacer, pues vamos a poder salir más adelante, porque es algo que nos gusta, pues siempre convertido con trabajo y con esfuerzo, pero eso va a siempre tratar de luchar con los sueños y pues pues con bastante trabajo, y como pensamos en eso que te digo, que el intercrimiento de estar en la mente, ¿verdad? Si nosotros, algo es lo que queremos, pues eso es lo que se va a cumplir, pero más allá de nuestras necesidades que tenemos que tratar, ¿verdad? Muy bien, pues Juan Diego es un gran logístico, pero también es un gran ser humano, porque realizas varias actividades, que tiene con el trabajo social, ¿cómo podemos nosotros también involucrarnos y ayudar con los amores sociales? Sí, esto para mí es algo muy importante, pues también lo mencioné ahí en la charla, el tema del trabajo social, de ayudar a los demás, una vez se cree que baila y qué bonito pues ir a ayudar, pero también uno sale cambiado, ¿no? Entonces invitarlos a todos que se no son en diferentes programas de voluntariado, si no son diferentes programas, pues en diferentes organizaciones que ya tienen programas que apoyan a diferentes aspectos, pueden ser temas de discapacidad, de extrema pobreza, de equidad de género, cualquier cosa que se pueda empezar a ayudar, pues la verdad es que uno se siente diferente, se siente cambiado, entonces invitarlos al trabajo de voluntariado, esto es algo que nos llena mucho como personas y si uno no lo conoce, pues realmente no lo puede hacer, pero ya uno empieza a hacer el tema del voluntariado, ya uno no lo quiere dejar y invitarse con más voluntariados y al final el voluntariado pues también le da cierto currículo con aburro y ayuda mucho también para salir adelante y aprender diferentes cosas. Muy bueno. ¿Alguno un sangre que puedas darle a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que hay momentos en los que se frustran porque creen que uno puede realizar ciertas actividades? Sí, pues al final todos nos frustramos con el tema de las prótesis, pues a mí se me rompen en el tema del retrovenimiento y pues es algo frustrante y pues cada quien pues tiene sus diferentes frustraciones, pero tratar de superarlas al final pues van a, van, todos vamos a tener diferentes obstáculos y diferentes frustraciones, lo que tenemos que tratar es luchar por superarlas y tratar de salir adelante. Al final pues todos los que tenemos alguna discapacidad, si nos lo enfocamos de la forma correcta pues podemos ser ejemplos para otras personas, entonces invitar a todas las personas a que no se vean como que ay que mal que nací así o que tuve este par accidente y me tuvieron que amputar o tuve tal problema, sino que al contrario pues que utilicen eso para salir adelante y ser inspiración, no solo para personas con las que tengan alguna discapacidad, sino para las personas que no tengan discapacidad que los miren como un ejemplo, así como alguien como un ejemplo de superación, entonces invitarlos a salir adelante.